¡Va a bailar! RUMBERITO Oye, ¿me das pa' mi calaverita, güey? ¡Órale! Dolucho, perrucho ¡Ojalá, bonito, RUMBERITO! ¡Se llama sin ella! ¿Cuánto pasó por mi mente que algún día? ¡Ahí está la banda del que vaya! ¡Anda ahí deseo! ¡Pate locos! ¡Fascina el loco, loco, loco! ¡La CR! ¡Chicos sonideros! ¡Carnalitos locos! ¡Y esos coquetos bonsai! ¡Interactivos y pa' allá! ¡No puedo poder brindarle loco! ¡Uy, no te vayas, Toluca! ¡Ajá! ¡Si ella! ¡Gracias, chavito del ocho! ¡No podré seguir siendo el vi! ¡Llegó la pomada, güey! ¡Orale! ¡Me ha declarado vacío! ¡Eche el lucho borracho, no vayas! ¡Si todo mi mundo! ¡Con ella! ¡Saludo! ¡Con ella! ¡A la voz gemela! ¡Si ella! ¡De la conga! ¡Ay, mi barra! ¡Que siento mi horror! ¡El poca! ¡Que no puedo presidir así! ¡Y su qué, güey! ¡No puedo así! ¡Córrelo, güey! ¡Córrelo! ¡Que un día! ¡Y un cecita mío! ¡Y su sonido! ¡Ese padrote! ¡Ándale! ¡Para el santero! ¡La gente san Diego! ¡Vamos, dice! ¡Don Lucho Perrucho! ¡Mix! ¡Pedro Perea! ¡La conga! ¡Sin ella no es! ¡Llegaron los lunáticos! ¡Llegaron los lunáticos! ¡Don Lucas de Poaya! ¡La bella Presente! ¡Ese famoso Corset! ¡Y el Outrock! ¡Vaya! ¡Como dice, como dice! ¡Como dice! ¡Hasta haber reído y llorado juntos! ¡Y los chicos boxers! ¡Me han vivido por tanto desafiando al mundo! ¡Qué bonitas luces, ingeniero! ¡El secreto honor y amor siempre van de la vacuna! ¡Ingeniero Chispita! ¡Sírvime una, güey! ¡Puede amar si es que nunca has llorado! ¡El Caxclán! ¡Por eso no me dicen que será más fácil! ¡Olvidarse de mí a volver a querer! ¡Se me pegan las panteras! ¡Echale sabor! ¡Qué bonitos cuernos! ¡Ay, Dani! ¡Van a la Tiendita hermosa! ¡Como dice, como dice! ¡Oh, la, la! ¡Que un día! ¡Yo se invita a mío! ¡Po' la bandota de los tacos! ¡Deme uno, deme dos! ¡Uno de lengua y uno de tripa! ¡Uno de buche, güey! ¡Uno de trompita! ¡Pero bien picadito, eh! ¡Que ya no puedo con mis dientes! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabor! ¡Saba! ¡Agoniza! ¡No de lucho perrucho! ¡Y la organización R! ¡Juajimalpa City! ¡Allá nos vemos! ¡22 de noviembre! ¡Con el cristo de la montaña! ¡Pero sigo siendo el mismo que antes será! ¡Estamos empezando a sudar! ¡Lo vacío se llevó! ¡Te bañaste, güey! ¡Con ella! ¡Se va! ¡Con ella! ¡Hermanos Terán! ¡Hemos bailado y hemos disfrutado el éxito sin ella! ¡Esta noche aquí en San José! ¡San José con Marco! ¡Bienvenido a Tocha la Banda! ¡Salud para la gente que le va a los Pumas! ¡Bienvenido a Moigarito! ¡Allá para allá también el té bandido! ¡Le va a los Pumas! ¡La presencia indiscutible! ¡Hermanos Terán! ¡La gente de la ciudad de la montaña! ¡San Nicolásco Atepega! ¡Solido! ¡B-B-B-B-B-Barón Rojo! ¡Oye, carnal! ¡Todo se encuentra dispuesto! ¡Todo se encuentra! ¡De verdad, güey! ¡A pedir de boca! ¡Ya no tenemos agüita que nos esté cayendo! ¡Gracias, San Juditas! ¡Adeo! ¡Lo único que está haciendo falta es que tomemos un trago de valor! ¡Para gozar! ¡Esta noche! ¡Hermanos Terán! ¡Estoy pisteando! ¡Llegaron los lunáticos! ¡La gente de Temoallita y Tonuca! ¡Tolukita la Bella! ¡Temoallita la Bella! ¡Saludos para el sonido Furia Vega! ¡Hasta San Nicolásco Atepec! ¿De parte de quién? ¡De parte del satero! ¡Para mi compadre Javier! ¡Y sus éxitos! ¡Ajá! ¡Sin un beso! ¡La neta, güey! ¡La neta, si no bailas con esto es porque ya no bailaste con nada, güey! ¡Híjole! ¡Aunque, bueno, si no hay una nena a tu lado, pues ponte a bailar con el nene, ¿no? Que el nene que tengas ahí a un lado ¡Sí, señor! ¡Tómate un trago de valor y vamos a bailar en este programa! ¡Se llama y se titula nada más y al menos el amor!